¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy os voy a mostrar las skins de la nueva operación dentro del juego. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver cómo lucen. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. No os podéis imaginar cuántas horas he estado buscando todas las skins de la operación. Como estaréis viendo en pantalla, chicos y chicas, se filtró hace unos días que estas van a ser las skins de la operación 12. Se dividirán supuestamente en tres colecciones, ¿vale? Pues yo me he tirado horas, horas y horas buscando todas las skins en el workshop. Solo me han faltado cinco de ellas, ¿vale? Que os las voy a enseñar ahora, que son la número 20. Finalmente, que estamos hablando de la P2000, bastante sencillita. La número 25, esta Mac. Me hubiera gustado encontrarla porque creo que tiene buena pinta. Luego tenemos la 29, una Netgev. Yo creo que se ve bastante feucha, la verdad. 37. Estamos hablando de esa escopeta recortada. Y por último, la 38. Soy la persona, con diferencia, que más skins ha encontrado in-game, ¿vale? Así que este vídeo espero que lo reventéis a like porque ha traído muchísimo trabajo. Y si veo que os gusta, os traeré cómo se ven las skins de la siguiente caja que saldrá junto a Counter-Strike 2, ¿vale? Que se ven cosas como, por ejemplo, la M4, A1, Esmeralda y mucho más. Así que ¡vamos al lío, chicos y chicas! Vemos algunos disparos. Las balas pasan a solo unos centímetros de los jugadores. ¡Solo mira eso! Se perdió una explosión y ¡es un éxito! ¿Qué está sucediendo? ¿Se quedó sin municiones? ¿Qué va a hacer ahora? ¡Es un ganador increíble! Nuestro ganador recibe una caja con skins increíbles de Keydrop. También tenemos algo especial para todos los espectadores. Con el código de promoción anterior obtienes 50 céntimos para comenzar y un bono del 10% del depósito. Empezamos con esta USP Nostalgia. Una USP que sabéis de dónde viene todo. Esténle 1.6 y que va a ser una barbaridad. Vamos con la número 2, chicos y chicas. AK-47 Classic Series. La verdad, se parece bastante a la Kadifaule. Así que supongo que será un arma de categoría bastante simple. No dudo que valga mucho. Continuamos, chicos y chicas. Esta sí que va a valer AK-47 Omen. Supongo que será una de las más caras de la operación. Esta es una absoluta barbaridad, chicos y chicas. Como luce, fijaros en qué pintaza tiene. Ok, ahora vamos con la Phantom Disruptor. Este arma está dentro del juego, pero según he estado leyendo, este arma lo han puesto como Placeholder. ¿Qué significa eso? Que han puesto este AK, pero en realidad va a ser otra, aunque aún no saben cuáles. Así que que sepáis que este arma, dudo muchísimo que salga en la operación, ¿vale? Continuamos, hablando de AKs, el AK Wildfire. Esta ya creo que tiene otra pinta. De momento, de la que hemos visto, diría que es mi favorita. Continuamos, chicos y chicas. Aux Irezumi. Me mola el rollo, la verdad. Está bastante guapa. Vamos a ver que hay skins de este estilo, como por ejemplo una Tech Knight, que parece que va a ser de Aztec. Y cuidado que no salga en la colección del mapa, porque os recuerdo que el nuevo mapa que ha salido tiene que tener una nueva colección. Así que estaremos muy, muy atentos. Continuamos, chicos y chicas, con Aux Irezumi. Lesi, ¿qué os parece esta AVP? No sé si tenía mejor pinta en la imagen en pequeñito, pero yo creo que tenemos mejores AVPs. Está guapa, pero no destaca tanto, ¿no? Como el resto. Vamos a ver esta AVP, ¿qué os parece? Necronomigan, se llama... Eh... ¿Qué puedo decir, tío? Está bien, el tema del relieve me gusta, no os voy a engañar, pero el diseño no es que sea mi favorito. Aunque, como digo, el tema del relieve mola muchísimo. Vale, ahora tenemos esta CZ. No la he encontrado, pero sí la he podido ver en un vídeo. Personalmente me mola el rollo de los colores, ¿no? Que sean tan vivos. Está muy, muy guapa. Luego tenemos a la Tooth Fady. Aquí la tenéis. Me gusta más personalmente la que hemos visto antes, pero esta tampoco está nada mal. Ok, continuamos ahora con la CZ, perdonad, Elite Veteran. Para recordar a la gente que sea plata. Está bien, es sencillita, pero mola, ¿no? Está muy guapa. Ok, continuamos con la Dessel Eagle Necropos. De nuevo, skin bastante sencillita. De hecho, tiene una línea de skin que veréis a continuación con más armas, pero más de lo mismo. FAMAS Despair. Creo que esta es una de las mejores de toda la operación. Me mola muchísimo. Y ojalá tenga Brigitte en Counter-Strike 2, porque podría ser una de las mejores FAMAS del juego, sin lugar a dudas. Luego tenemos esta 5-7 Dark Dog. Han sacado muchas skins de la colección esta de Nightmares. No sé, era Dream a Nightmares, creo. Básicamente, yo creo que han sacado muchísimas de esa colección, chicos y chicas. Por cierto, esta skin es de Danny Demp, que es un diseñador español. Luego tenemos a esta GS Oculus. Está bien, da mierete, la verdad. Da bastante mal rollo. A mí, personalmente, no me va, pero a la gente que le mole la temática está guay. Continuamos, chicos y chicas. Galil Specters. Como veis y como vais a ver en el GIF, al parecer tiene bastante patterns. Espero que haya alguno que merezca la pena. Pero está guay, la verdad, está guay con el tema de los fantasmitas. Continuamos, chicos y chicas. Glock F-Kill se llama. Son de esa edad mal rollo de nuevo, pero esta me gusta más que el Autonove. No sé cuál es vuestra opinión, pero está chida. Vale, continuamos. Esta Glock, para mí, sin lugar a dudas, es la mejor. Curse Dynasty se llama. Me mola. Glock Blanquita. No sé si hay en el juego. De hecho, Glock Blanquita, si hay, no recuerdo. Pero yo creo que está muy, muy chula. Ahora tenemos esta Glock, que es como el cuchillo original de Counter-Strike. Chicos y chicas, se han basado en ello. Y yo qué sé, para la gente que, pues eso, ¿no? Tira de sentimientos, ¿no? De lo que, pues, le gustaba hace años. Ahí lo tiene. Continuamos con esta M249 Arctic Avenger. Muy parecida a la Negev, que hemos visto en pequeñito. Simple, pero está guapita. Ahora tenemos, esta me ha gustado también bastante. M4A4 Go. Os recuerdo que ha salido una skin de la MP9, ya de esta línea de skins. Y aquí estaría la M4A4, que no está nada mal. Pero para hablar de M4A4, supongo que querréis la FADE, que sin lugar a dudas es mejor. Aunque la AWP FADE no ha tenido tanto... Tanto bombo, ¿no? Creo que la M4A4 no lo va a tener, ya que la AWP no lo ha tenido. Luego vamos con esta MAC-10 Sneaky Vicky Bomb. Como los fantasmitas que hemos visto antes, pero en este caso con pajaritos. Está chula, está divertida. Tendrá distintos patterns, supongo. Luego vamos con esta MAC-7 Restoration. Mola el estilo. Algo diferente, algo que no se suele ver. Aunque luego hay una P90 que mola. Luego tenemos esta MP5 Neighbor Machine. Bastante sencillita, como veis. Continuamos con esta MP9, Dusty. Más de lo mismo, muy, muy, muy sencillita. Esta la voy pasando rápido. Esta Nova me ha encantado. Nova Avis, chicos y chicas. Para mí la mejor Nova del juego. O sea, si sale, es la mejor Nova del juego. Luego tenemos esta Kostjei, que también está bastante guapa. Personalmente me gustaba más la anterior, pero esta también no se escapa. Esta P250, mola una barbaridad. Flow Energy. Esta me mola muchísimo. Tiene pintaza y el cargador también está guapo. Luego tenemos esta P90 Sun Pit, chicos y chicas. Que al parecer tendrá distintos patterns, como veis. Con el tema de las serpientes. Y también hay muchos colores. No sé cómo lo harán. Pero bueno, esta P90 es una barbaridad. P90 Black. Wow. El dibujo me encanta, tío. Es muy, muy top. Luego tenemos esta P90 Randy Rush. Parece que esta es una arma que iba a salir en la caja del 20 aniversario, ¿no? Muy sencillita. Yo creo que las otras están mejores. Luego tenemos esta escopeta Fire Yen. Creo personalmente que más de lo mismo. Que esta es una caja, una arma que iba a salir en el 20 aniversario. Tenemos la Tech N9 Sky Mask. Que la estaréis viendo. Muy sencillita. Esta es la que más me gusta. La Tech N9 Azec. Creo que, sin lugar a dudas, es bastante mejor que la que hemos visto anteriormente. Luego tenemos la UMP Pumpkin Party de Calabacitas. En plan rollo Halloween. Para la gente que le guste esa festividad con distintos patrones de nuevo. UMP Polais. Policía, básicamente. También está guapita. Y creo que el tema de que tenga... No sé cómo se llama eso, ¿no? Pues la pompillita, es el neón o lo que sea. Va a dar mucho más juego en contra de Tech 2. Y por último, y con esto acabamos, la UMP Watchdog. En este caso, la edición Iron. Porque esta arma, o esta línea de skin, mejor dicho, tiene bastantes variantes. 43 skins que acabamos de ver, chicos y chicas. Ha sido una barbaridad. Pero así, sabéis un poquito más de cerca cuáles van a salir. Como siempre pasa, esto está en los archivos del juego. Pueden estar sujetos a cambios. Pero todas estas skins han sido descubiertas para la siguiente operación. Como siempre, chicos y chicas, espero de corazón que os haya servido la información. Espero que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.